La deserción escolar ya es cosa del pasado para casi 400 jóvenes residentes de proyectos de vivienda pública de San Juan, Ponce y Caguas que tuvieron la oportunidad de recibir hoy su diploma de escuela superior al completar el programa Camino Seguro al Éxito del Departamento de la Vivienda. La primera dama, Luce Vela, exaltó el espíritu de lucha de los graduandos y los felicitó por aceptar y sacar provecho a esta iniciativa. Lo importante no es caerse, es saberse levantar. Con eso en mente, 400 jóvenes residentes de proyectos de vivienda pública de la zona de San Juan, Ponce y Caguas dijeron sí a la educación al conseguir su diploma de cuarto año, abriéndose camino ahora amplio tanto en educación como en el ámbito laboral. Se trata de una iniciativa del Departamento de la Vivienda que le permitió a los jóvenes que fueron desertores escolares terminar sus estudios y comenzar una nueva vida. Durante este proceso fueron apoyados por profesionales de conducta humana, psicólogos clínicos, orientadores, trabajadores sociales y consejeros ocupacionales que los asistieron en el proceso hasta llegar a la meta. La primera dama, Luce Vela, exaltó el espíritu de lucha de los jóvenes. Muchos retos y muchas tentaciones que pueden desviarlos del camino del bien que han tomado. Es importante que mantengan presentes los sanos valores de confiabilidad, respeto, responsabilidad, justicia y bondad y civismo para que puedan tomar decisiones correctas y rechazar cosas y personas que los puedan arrastrar en la dirección contraria. Ya vi que tienen los valores aquí. Esos valores son nuestros pilares y siempre debemos dejarnos guiar por ellos. Y por supuesto que todos cometemos errores. Somos humanos. Pero lo más importante es aprender de esas caídas. Todos tenemos derecho a caernos, pero todos tenemos la obligación de ponernos de pie para volver a pararnos armados con nuestros valores y la tenacidad que necesitamos para reinventarnos y triunfar en la vida. En el proyecto participaron residentes con características asociadas a factores de riesgo, tales como deserción escolar, pobre aprovechamiento académico, uso y abuso de sustancias controladas, baja autoestima, víctima de violencia intrafamiliar, víctimas de acoso, madres y padres con embarazos no planificados, problemas de salud mental, falta de reconocimiento de los valores sociales y falta de aprecio por la vida. Así que desde el canal 13, felicidades.